Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato lo peor de 2020 en Personal Branding. Ya hablé de lo mejor y ahora toca el turno de las malas prácticas. La primera es la indiferenciación, ese ansia por copiar a los que les ha ido bien sin ver su parte oculta del iceberg. La segunda es la falta de persistencia. El éxito no llega rápido, hay que persistir y mantener lo que iniciamos durante más tiempo. La tercera es la ética fake, que nos ha convertido involuntariamente en distribuidores de mentiras. Hay que asegurarse de la veracidad de las fuentes. La cuarta es el auge del cenizo, ese que siempre ve el lado oscuro y que contagia mal rollo por donde va, un verdadero peligro. La quinta es ese atentado contra nuestra imagen que supone no dar importancia al buen protocolo de las reuniones virtuales. Estar en casa no significa perder las formas. Y la sexta es el boom de los expertos. Sobre todo, falsos expertos vendehumos que además se autodenominan expertos olvidando el vendehumos. En el post lo explico con más detalle. Y tú, ¿qué malas prácticas añadirías para aplastarlas lo antes posible? Bueno, te veo el año que viene en una semanita. Espero que entres bien en este 2021, un año que pinta algo mejor que el 2020.